Personal de la seccional de investigación criminal realizó tres diligencias de allanamiento y registro en el corregimiento de Mariangola a tres inmuebles ubicados en el barrio La Concepción, el Carmen y la invasión 20 de julio. El caso operativo deja como resultado la captura en la invasión 20 de julio del señor Carlos Mario Carbono Calderón, a quien se le hace saber por motivo de allanamiento mediante orden emanada por la Fiscalía 07 local Valledupar. Al ciudadano antes mencionado se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, a quien se le preguntó por la documentación y manifiesta no tenerla. Por tal motivo, se le dan a conocer los derechos que le asiste como persona detenida por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Esta persona tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes. De igual forma, estas diligencias dejan como resultado la incautación de un arma tipo traumática calibre en 9 milímetros con seis cartuchos en el barrio El Carmen. Ante esta situación presentada es trasladado el ciudadano y los elementos materiales promotorios hasta la URI de Valledupar. En las últimas horas de la Policía Nacional del Departamento del Cesar, en el corregimiento de María Angola, en el barrio El Carmen, unidades de adscritas a la Unidad de Policía Judicial Sijín, en compañía de nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logramos unos allanamientos donde se logró la incautación de un arma de fuego revólver calibre 38 y la captura de un ciudadano por este delito. Esa persona fue puesta a disposición de autoridad competente, la cual determinó medida domiciliaria en su residencia. Es un honor ser policía.